No, bueno, yo creo que no tuvimos un mal partido, el arranque fue más o menos lo que nos costó, pero bueno, yo creo que recién empieza esto, tenemos un grupo nuevo, tenemos que seguir entrenando y bueno, hay que seguir entrenando a full porque esto recién empieza y es lo único que hay que hacer, entrenar nada más. Sí, yo creo que la jerarquía de ellos, ellos están a otro nivel, nosotros también tenemos jugadores de inferiores nuestros, las inferiores también son muy buenas, pero creo que ellos tienen algunos jugadores que sacan esa ventaja que nosotros no la tenemos, pero bueno, sí, la verdad que en el primer cuarto ellos nos sacaron lo que nos costó el partido porque después los demás periodos fueron todos muy parejos. Le bajan el goleo, que es lo que no pudieron hacer por ahí en el primer partido, que la verdad Trevolencia notó mucho, bajaron el goleo pero a usted le costó anotar. Exactamente, eso es lo que a nosotros nos más nos cuesta, es anotar, pero bueno, yo creo que con la defensa nos da de comer el ataque, así que yo creo que pasa por ahí, siempre es bueno defender y gracias a eso tener buenos lanzamientos, pero bueno, hoy no se dio como se tendría que haber dado. No, bueno, yo creo que eso es, qué sé yo, no sé si será un premio, pero es parte de uno que a lo mejor durante los entrenamientos lo demuestra y se gana los minutos en la cancha, pero para mí todos tenemos esa posibilidad de entrar, desde los más chicos hasta el más grande tienen la posibilidad de entrar y sumar en sus minutos, pero bueno, hay que entrenar y ganarse esos minutos para poder estar. Pero bueno, yo creo que eso a mí mucho no me da importancia, solamente, pero bueno, hay que entrar y demostrar, pero bueno, es así, hay que ganárselo. Sí, bueno, nosotros venimos siempre desde abajo, queremos hacernos fuertes de local, que es lo más importante, pero bueno, siempre queremos ir a dar todo y a ver si podemos darle pelea a cualquiera que se nos cruce y bueno, tratar siempre, siempre de dejar todo en la cancha, que es lo más importante, representar al club, que eso a nosotros nos da un orgullo, estamos jugando en la primera y bueno, por más que sea quien sea quien está jugando, siempre hay que dejar todo y bueno, desde abajo, como sea, vamos a dar pelea siempre. ¡Gracias!